Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Más de 200 críanceros reciben apoyo para alimentar a sus animales. Y en el Teatro Municipal se realizó un concierto inclusivo gratuito a cargo de la Orquesta de Cámara de Niños Cegos del Colegio Luis Braille. Cumbre del Bienestar deslumbró a Elquinos y Turistas. Esto y más en la presente edición de Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo que llega hasta sus hogares por Elquina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones y comenzamos contándoles que un total de 232 críanceros de la comuna recibieron una nueva ayuda de alimentos para sus animales en el contexto de la sequía que afecta a nuestra región. La entrega se hizo a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. ¿De acuerdo a lo que estamos viviendo hoy? ¿Una entrega de ayuda directa a través del INDAP? Sí, esto es la segunda entrega de la ayuda de INDAP. Alrededor de 235 usuarios, digamos, suscritos a través de la oficina de INDAP están recibiendo en esta oportunidad la ayuda consistente en dos sacos de soya y ocho sacos de... perdón, seis de maíz. En total son ocho sacos, que es un alimento entregado como suplemento alimenticio de alto nivel proteico principalmente y que va, digamos, en apoyo para poder resolver y mantener el ganado en mejores condiciones en esta crisis. Esta ayuda que han dado, sí, ha servido bastante, por lo menos yo, que tengo menos cabra, pero los que tienen alta, ellos se volvieron, es muy poca. Pero igual ahora ya, como se dice, lo cortaron la cola porque ahora van seis nomás y eran ocho, eran diez saquitos. Bueno, yo tengo las cabras de la cordillera y todos los ganados que están yendo, allá les están dando ayudita con el poquito y nada que se ha dado acá. Se les está dando a las que dan leche, por ahí algunas medias malitas, porque igual es poco, pero vale que comprar. Algunas personas que no hacen ni un queso, entonces ahí estamos malos. Pero algo que sea esta ayuda, es como, esta es la segunda entrega que, por la otra, la tercera entrega, viene en plata. O sea, ya me dijeron ya y lo van a entregar el día 12 de enero en la cordillera, allá en el Bálsara Laguna. Allá donde yo hago el festival de Chato de Oro, el mismo día lo van a entregar, el día 12. Entonces cuando nosotros terminamos el festival el día 11 en la noche y el día 12 en el día, ahí lo van a hacer en la entrega de los cheques a las crianceras que están en Vicuña, allá en la cordillera. Hemos contratado a un médico veterinario que tiene un magíster en alimentación animal, en especialidad caprina, y él nos ha explicado que en esta época del año lo que necesitan las cabritas es justamente eso, energía y proteína. Por tanto, la compra que estamos haciendo la hemos enfocado a eso y ya en enero y febrero seguramente eso tenemos que complementarlo con forraje. Paralelamente se se entrega por parte del gobierno regional. ¿Esta de INDAPE va directamente dirigida a los usuarios de INDAPE a los creyentes? Por supuesto. Nosotros como institución tenemos un límite, una limitante, y la limitante es que solo podemos entregarle a aquellas personas o a aquella gente del campo que es usuaria de la INDAPE. Por tanto, la ayuda que estamos entregando hoy día es solo para los usuarios de INDAPE. A nivel regional son 8.500 agricultores que van a ser beneficiados, y aquellos que no están hoy día acreditados como usuarios de INDAPE, los invitamos a acercarse a las oficinas nuestras, en el caso de Vicuña corresponde a La Serena, en la calle Juan Cisterna, a que vayan a presentar sus antecedentes y aquellos que cumplen con los sitios los acreditamos y puedan participar también de estos beneficios que entrega la institución. Nosotros abarcamos un poquito más con la municipalidad, considerando habitantes del sector rural y que están en la condición también de dificultades económicas respecto a la escasez de trabajo y escasez hídrica también por el tema de sus cultivos y su nivel productivo también bajo. La cordillera está mala, se está viendo algo, pero está muy lento, muy lento. Hay mucho frío en la mañana, en la tarde baja. En el día hace un poquito calor, pero baja en la tarde y en la mañana también baja de nuevo el frío. Entonces igual es relativo. Hay días que hace calor y días que hace frío. Entonces se está cambiando el tiempo, como siempre dijimos, que el tiempo iba a ser cambiable. Ahora en la cordillera se está notando que el tiempo va a ser cambiable. Ayuda a la guayena que está haciendo harta falta porque usted sabe cómo está el tiempo, pero gracias a Dios a nuestro alcalde lo escucharon y aquí estamos sacando una ayudita. Pocas, pero igual es buena. ¿Puedo hablar sobre todo el tema con la soya y el maíz para los animales? Sí, sí, bien, sí. Hay que dársela en su proporción justa, sí. Sí, porque si no le da mucho, el animal también, como no está acostumbrado, tienta a enfermarse del estómago, pero dándole poquito anda bien. Como alcaldes de la región, particularmente como presidente de los alcaldes de la región, hemos venido luchando hace mucho rato por este tipo de apoyo. Al principio me recuerdo, no sé si por ahí están las grabaciones, me refiero a unos 6 u 8 meses atrás, cuando nosotros estábamos planteándonos como alcalde este tema con la asociación de municipios rurales también, y la verdad es que se nos preguntó prácticamente de qué estábamos hablando, en términos de que no había problemas. Y nosotros planteábamos y mostramos imágenes donde el ganado, donde los caprinos estaban muriendo de hambre. Bueno, todo lo que ocurrió en aquel entonces, este aporte gracias a la presión de todos los alcaldes, sino de todos los alcaldes de la región, ha servido de gran forma para que nuestra gente pueda recibir este tipo de beneficios, pero también para mí es un honor tener estos resultados como presidente de todos los alcaldes de la región. Importante los sacos de soya, porque son proteicos, porque efectivamente son mejor que el pasto, y que claramente eso puede ayudar a la sobrevivencia de los animales, y claramente esperamos probablemente en enero a llegar un cheque, un cheque que trae dinero obviamente, para que sigan enfrentando la difícil situación que está viviendo esta actividad productiva y económica tan importante para nuestra comuna. Y cambiamos de tema, porque aplausos, risas, lágrimas, entre otras reacciones, tuvieron lugar en la cuarta licenciatura de egreso del CEIA Paihüen, este pasado viernes 29 de noviembre, donde 110 estudiantes dieron un nuevo paso en su vida, superar sus estudios básicos y medios. El Centro Educacional Integral de Jóvenes y Adultos Paihüen, cumple un rol excepcional en la superación de las barreras educativas, realizando un trabajo integrado entre profesores y estudiantes. Les invito a ver la siguiente nota. Son cuatro años ya, cuatro generaciones que han egresado de CEIA Paihüen, cuatro generaciones que han logrado ganarle a la adversidad, que han retomado el camino de la educación formal, y que hoy están listos para celebrar un triunfo más, uno de muchos de los que se vienen de sus vidas. ¿Qué significa para ustedes como equipo este paso de los...? Bueno, imagínate, un logro tremendo. Nosotros estamos muy contentos. Todos los años es un tremendo desafío. Y, bueno, los chicos también es un desafío para ellos. Por lo tanto, nos acompañamos en este desafío mutuo. Son aproximadamente 80 alumnos de enseñanza media que han logrado reinsertarse, tener un proceso educativo y completarlo finalmente. 30 alumnos de enseñanza básica también, que están incorporándose después de muchos años, algunos, y hoy día, bueno, han tenido la experiencia de una licenciatura como corresponde, con toda la mística. Y yo, bueno, acá los puedes ver tan muy felices, hay mucha infusividad, y nosotros estamos muy conmovidos y contentos por el apoyo de nuestro alumnado y, por supuesto, de la comunidad que siempre nos acompaña. Lo iba a lograr, y mucha, lo logré. Feliz, porque a pesar de que me costó un poco, lo logré. ¿Qué significa para ti poder crecer de cuarto medio ahora? Significa mucho, porque así ya es un cacho menos, algo que ya, uno, es necesario tener esa, esto. Bueno, como profesor, significa que alcanzar un submeto, ¿cierto? Un paso, un logro, y esperar que todo lo que consigan lo hagan de corazón. ¿Vienen más cursos, aparte de los que crees son ahora? ¿Se viene algo para el otro año? Por supuesto. Es un colegio, se llama Paihuérez, un colegio nuevo, ¿cierto? Donde tenemos una trayectoria de cuatro años y esperamos que siga esto y sigamos creciendo. Vamos por más, como siempre. Y respetar la instancia también de este colegio que entrega una alternativa distinta a nuestros jóvenes y adultos que les permite poder terminar los estudios que, finalmente, a veces, en nuestro sistema regular no se adaptan, ¿cierto? O por cualquier necesidad que tuvieran durante su vida abandonar los estudios. Así que, feliz porque mucha gente adulta, ¿cierto? Completando sus estudios, acompañado de su familia. Uno ve la emoción que demuestran el hecho de cumplir una meta más en su vida. Sella Paihuérez es un aliado del municipio de Vicuña ya que con nosotros trabaja en diferentes escuelas, principalmente en el sector costa, en la escuela de Guayhuayca, la carrera en Matalcuna. Y contento que los jóvenes continúen estudiando, que saquen su educación media adelante. El Sella Paihuérez tiene una característica que es una educación flexible, ¿cierto? Son jóvenes que muchas veces desertaron el sistema tradicional. Así que, Sella Paihuérez los toma y entrega estos elementos educativos que son tan importantes en el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra comuna. Y preste mucha atención y sufra de envidia porque entre masajes, reiki, aromaterapia, musicoterapia, incluso hasta cuencos tibetanos, se vivió este pasado fin de semana la Cumbre del Bienestar, la cual reunió a diversos emprendedores turísticos de la comuna en la Plaza Gabriela Mistral para mostrar u ofrecer sus servicios y productos. ¡Disfrute! Vicuña es una comuna exquisita en todos los aspectos, con una tradición, con una historia vinculada a Gabriela Mistral, vinculada a las estrellas, todo lo que nosotros conocemos, creo que mencionar el pisco, lo de helado, los deportes náuticos, bueno, todo lo que pudiéramos decir es poco, pero a su vez también el huelmes, la experiencia de estar en una comuna tranquila, en una comuna pacífica, sobre todo en momentos que vive en nuestro país, creo que es tan notable, no sé si para bien, pero más de alguien podría decir que nosotros somos una isla, en términos de paz, lo que está ocurriendo en el resto del país, ¿quién se atreve hoy día? Fíjate que el campeonato de fútbol fue terminado por secretaría, salió campeón de la Universidad Católica, bien merecido lo tenía, producto de la cantidad de puntos que había logrado, pero podía pasar cualquier cosa, o sea, no fueron capaces de hacer las actividades deportivas o recreativas en nuestro país, por temor a la reacción que pudiera tener la gente, y nosotros hacemos todo lo contrario, salimos a la calle, salimos con nuestros pequeños y medianos empresarios, salimos a ofrecer estos productos que nos brindan tranquilidad, que nos hablan de los cielos, que nos hablan de nuestra cultura, que nos hablan de esa paz que se vive aquí en la comuna de Vicuña, creo que esta isla hay que protegerla, hay que cuidarla, y que claramente tenemos que ser capaces de decir, de que también a los turistas, de que si quieren venir a un lugar tranquilo, a un lugar donde se respete a las personas, se respete la forma de pensar, claramente esa comuna es la comuna de Vicuña. Es súper importante destacarlo, si bien nosotros tenemos un emprendimiento que está aquí dentro de la comuna, en el kilómetro 28, dentro de los servicios que tenemos es de alojamiento, y como ejemplo de ello, el fin de semana que pasó en octubre, el primero de noviembre, fin de semana largo, muchos huéspedes me preguntaron cómo iba a estar, y nosotros le dimos la tranquilidad de que acá, en la comuna de Vicuña, y los alrededores, en el Valle del Elquín general, el tema estaba tranquilo, la verdad es que aquí se puede hacer turismo, la gente puede venir con tranquilidad y seguridad, es un lugar y una comuna donde se van a recibir, independiente de lo que está sucediendo, que se apoya en muchos temas sociales lo que está sucediendo, porque aquí no hay que descolgarse de esto, sino que se apoya en lo que está sucediendo, pero de buena forma, o sea, las cosas que se han hecho acá, es ejemplar. El Valle es conocido por tener una energía especial, así que yo creo que mucha de la gente que aquí estamos, que tenemos servicios y productos relacionados con este ámbito, lo hacemos porque nosotros mismos nos hemos sanado llegando a este lugar, así que yo creo que parte de la verdad de esto, o parte de la base de esto, es que nosotros nos sentimos en un bienestar y a través de ese bienestar podemos transmitir a la gente una energía bonita. Transmitir a la gente también a que visite nuestro Valle de Elqui, independiente de la situación del país, que obviamente estamos a la par de aquello, Vicuña también es una oportunidad de conocer. Por supuesto, Vicuña en este momento es un lugar muy tranquilo, muy agradable de estar, esta temperatura de verano, de más de 30 grados, también es agradable cuando tú necesitas cargar pilas, cuando necesitas energizarte. Entonces dejo la invitación abierta para que visiten no solo el día de hoy o el día de mañana, sino que de aquí en adelante, en la temporada estival, visiten Vicuña, el Valle de Elqui y vengan y disfruten de las bondades que ofrecemos. Bueno, la verdad es que Vicuña y no solo Vicuña, el Valle de Elqui en general y como somos el corazón del valle, como Vicuña, obviamente tiene una calidad energética de sanación y de bienestar por naturaleza. O sea, nosotros venimos en el fondo también a agregarle esta posibilidad de canalizar eso a través de ciertos servicios, como son las terapias complementarias o alternativas. Digo complementarias porque no necesariamente la persona tiene que dejar de hacer su tratamiento alopático y puede agregar masajes, reiki, hierbas, que es la fitoterapia u otras. La orientación de las cartas apela en el fondo a la respuesta que está dentro de la persona que consulta. Entonces yo lo que me ocupo más que de los cuerpos es de los espíritus. La verdad es que invitar a toda la gente que aquí se sigue viviendo el turismo y la gente puede venir tranquilamente a hacer todo lo que le gusta. En nuestra comuna de Vicuña se vive efectivamente la experiencia de vivir en forma pacífica, la experiencia que está viviendo el país y demostrar que una comuna como la nuestra cuando se unen las autoridades con el empresariado y con la comunidad en su conjunto se logran productos tan notables como el que estamos viviendo. Y en el Teatro Municipal se realizó un concierto inclusivo gratuito a cargo de la Orquesta de Cámara de Niños Ciegos del Colegio Luis Braille actividad que de inicio al mes de la discapacidad en nuestra comuna de Vicuña. Iniciamos el mes de la discapacidad con este concierto inclusivo que de verdad es un honor tener acá ya vieron el talento de estos chicos de la Orquesta de Cámara de Niños Ciegos de la Escuela Luis Braille y nos han deleitado con su música emocionante verlo desde los chiquitos de segundo básico están ex alumnos y por sobre todo uno de los más virtuosos de la orquesta que es un vicuñense que es Richard Barca el Ricky que nos sorprendió también hoy día porque trajeron un órgano que es nuevo que nunca se había tocado y él llega sin nada y nada y por primera vez se encuentra con este instrumento y nos deleitó y nos dio una muestra de su talento y también un ejemplo de que nada es imposible y que la inclusión es posible. ¡Gracias! de mucho tiempo que iba tocando con la orquesta sí pero la primera vez que hago algo de imprevisto primera vez que hago de imprevisto así de improvisar y eso me trajo mucha mucha alegría mucha emoción muchos recuerdos también me imagino sí el andar improvisando o sea esto no lo ensayé realmente porque cuéntanos ¿qué produce la música en ti? no tengo palabras produce alegría emoción unas ganas de llorar así un poco grandes y nada más fue me produce tranquilidad paz porque hago igual hago yoga y eso me produce igual kundalini siento que el público la gente me está aplaudiendo y sí a veces igual siento mucha emoción a veces me dan ganas de llorar cuando cuando yo mismo estoy cantando porque igual todos me dicen que canto bien que tengo una voz maravillosa ¿hace cuánto tiempo cantas? ¿cuántos años? desde que chicas bueno como profesora yo me emociono mucho más todavía con niños con una capacidad diferente la palabra discapacidad no me gusta tanto una capacidad diferente una sensibilidad que se siente a flor de piel en la música me llamo Cecilia la patrona de la música así que estoy en mi salsa ¿qué te parece que se desarrollen este tipo de habilidades en los niños en las niñas vemos que hay niños de el profesor lo dijo el director lo dijo desde primero básico ya empiezan a aprender a dar sus primeras notas bueno desde luego la matemática y la música van juntas o sea el aprendizaje completo va junta una manifestación artística tanto visual como a escuchar es el desarrollo completo integral para el niño permanentemente somos 15 alumnos en estudio en el trabajo de la orquesta pero cuando tenemos actividades de la envergadura como ustedes la que nos han invitado llegamos a 25 alumnos artistas músicos con alumnos propios y es alumnos que forman parte dentro de ellos Ricardo Vargas que es de acá de la comuna háblenos un poco del paso de Ricardo que hoy está de cumpleaños está de cumpleaños el paso de él por la escuela por el colegio sí indudablemente que Ricardo dejó un nivel de desarrollo muy alto en razón de lo que fue su aprendizaje no tan solo en el piano sino que él es multidevil que toca todos los instrumentos la quena la zampoña le toca multimusical por decirlo de una manera pero de hecho de Ricardo tenemos muy gratos recuerdos y es más él siempre sigue siendo parte de nuestra familia de la escuela por lo tanto cada vez que estamos presentes en alguna actividad él está acompañándonos así que felicitaciones por tener un hijo ilustre como Ricardo Vargas acá en la comuna como municipalidad nos sentimos completamente agradecidos de vuestra presencia sabemos que el gesto que la acción que hoy día se encuentra con el talento de estos muchachos demostramos que sí es posible que hoy día tenemos un gran una gran casa educativa como es el colegio en la serena Luis Braille que nos da la posibilidad de acoger y entregar herramientas a nuestro muchacho y presten mucha atención porque cabrito solar empanadas vegetarianas churrascas con queso de cabra y más ¿se imagina lo sabroso que sería su tarde luego de una comida como esta? bueno pues eso fue lo que disfrutaron el Quinos y Turistas en el pasado encuentro gastronómico el Quino realizado el pasado domingo en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña a partir de esto demostrar que en Vicuña se pueden hacer este tipo de actividades que en Vicuña efectivamente nuestros vecinos cuando tienen que expresarse lo hacen de forma adecuada pacíficamente y somos capaces de seguir funcionando esta pequeña isla que hablábamos ayer donde efectivamente la gente tiene pensamiento pero lo hace en forma pacífica demuestra que está como una siga adelante que seguimos pensando en el desarrollo del turismo esta señal que se está dando hoy día para Chile y el mundo es súper potente demostrarle que estamos absolutamente preparados para desarrollar el turismo el turismo en todos sus ámbitos especialmente lo comentábamos también ayer y hago la referencia nuevamente en términos de cuando el mundo está tan convulsionado cuando nuestro país está tan convulsionado claramente demostrar de que acá las energías que existen nos da esta posibilidad de relajarnos no ser necesario tomarnos el armonil sino vivir en armonía todos los días sentir que es una comuna que efectivamente abre sus brazos para sus vecinos y también para todos los visitantes muy buena la recepción entonces el producto que recién acabamos de ver como los turistas todos los que han llegado se pelean por degustar este cabrito al sol si bueno la costilla glaseada es una de nuestras innovaciones en la cocina solar respecto a la preparación del cabrito nuestra especialidad es el cabrito al jugo sin embargo creo que la costilla glaseada ha tenido mucho éxito por mucha aceptación por parte de nuestros clientes así que a todos los que no han probado la costilla glaseada acérquense a Delicias del Sol acérquense a la plaza Gabriela Mistral el día de hoy para que puedan degustar y disfrutar de estos sabores locales ¿cómo estuvo la costilla? rico sabroso ¿cómo la ha pasado acá en este evento? si bien como yo no soy de acá pero vengo de Paiguano así que bien bien gracias y más de 80 estudiantes de cuarto medio en sus modalidades científico humanista y técnico profesional además de la nocturna del liceo Carlos Mondaca recibieron su licencia de enseñanza secundaria el pasado viernes 29 de noviembre en una emotiva ceremonia realizada en el establecimiento educacional creo que hoy día presenciamos más que una licenciatura una clase una clase en donde los profesores pusieron lo mejor de ellos los estudiantes también y creo que que todos los requisitos digamos por ejemplo para formar no sé un espacio en donde en donde aprendimos mucho pudimos compartir pudimos hacer un cierre como toda buena clase digamos debiera tener creo que a mí me gustó mucho digamos esta ceremonia bastantes alumnos cerca de 80 y tantos alumnos se licenciaron el día de hoy destacables o sea en total son 96 alumnos que los que egresan no todos estaban acá porque algunos de ellos están en prácticas profesionales algunos fuera de la de la región incluso y que le impidió poder estar presente en esta ceremonia digamos pero son 96 alumnos que se nos van cada término es un nuevo inicio no es un término así que es mi filosofía ¿qué te pareció bueno haber estado terminando tu educación media aquí en el liceo lo que te entregó? el liceo me encanta lo he gozado los cuatro años he disfrutado mucho he compartido mucho y he experimentado hartas cosas aquí entonces son recuerdos que nunca voy a olvidar me gusta el liceo con respecto a esta ceremonia ¿qué te pareció bastante emotiva también? sí siempre son emotivas las ceremonias del liceo en serio sí creíste que fue especial todo el bullicio que hicimos y cómo le damos a los profesores a los niños no el liceo 100% es la esencia bueno de hecho los alumnos que egresan de cuarto de enseñanza media al margen de que terminen en humanista científico o técnico profesional todos digamos pueden seguir la enseñanza superior eso no lo inhabilita con la alternativa que la enseñanza técnico profesional les permite tiene una una doble salida que pueden ir al mundo laboral y tienen tres años para hacer oportuna digamos su egreso para poder ingresar a la universidad me interesa medicina esa es mi primera opción pero si no mi segunda sería derecho a alguna ingeniería nosotros nos sentimos orgullosos de todo su desarrollo educativo que tienen hemos participado en ferias por ejemplo educativas en la plaza galería mistral donde ellos muy empoderados sabiendo con sus conocimientos de lo que hacen la parte educativa y también con un despertar social son parte importante de este Chile Nuevo y muy contentos y orgullosos de los jóvenes que hoy día se licenciaron en este liceo Carlos Mondaca y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo muchas gracias por informarse junto a nosotros les dejamos cordialmente invitados para que se informe del pronóstico del tiempo nos encontramos en una próxima ocasión chau chau hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado y en la comuna y en la comuna de Vicuña y en la comuna de Vicuña y en la comuna de Vicuña